Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden que iluminan a la gente y te cuentan la verdad Hay otras que te marcan, te muestran un camino tan clarito como el agua y uno lo puede tomar Hay luces que encandilan, que te dan solo mentiras confunden en ceguesen, te hacen mal Hay otras que acompañan, calientan en la noche y pueden proteger tu soledad Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón Cuando uno brilla, brilla la vida Y se enciende todo a tu alrededor A veces llega el viento sin preguntarte nada Va soplando, apaga todo, no hay lugar para soñar Se apagan los destellos, se pierde el horizonte Nos quedamos indefensos en completa soledad Entonces llega alguien con antorchas encendidas Enfrenta todo hasta la oscuridad Enciende las estrellas, muy dentro de mi alma Sonríe la esperanza una vez más Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón Cuando uno brilla, brilla la vida Y se enciende todo a tu alrededor Cuando uno brilla Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón Cuando uno brilla, brilla la vida Y se enciende todo a tu alrededor Y se enciende todo a tu alrededor Esa luz es un regalo de Dios Y se enciende todo a tu alrededor 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 Gracias.